¿La señora ya es una señora de edad? ¡Ah, qué molesto! ¡No a mí no me vas a decir señora de edad! ¡Vieja tu madre! Ay, no. Usted no venga a hablar mal de mí, y menos con esa pestaña mal pegada. Cuando me preguntan si me gusta mi trabajo. Pues no, pero ¿de qué me da para darme mis gustos, viajar, el fin de semana, comprarme mis cosas? Pues tampoco. Ay, Dios mío. Qué corazón más bonito, majao. Barriga plana no había, ¿no? Sí. Amiga, date cuenta. Ese monstruo de mierda subnormal no es para ti. Te está jodiendo la existencia. ¡Ya suéltalo, no seas huevona! Mi amor, usted me gusta. Pero es que... Pero es que usted echa más mentira que yo. A veces quisiera mandarte un WhatsApp. Pero luego recuerdo que me dejas en visto. Y se me pasa. La noche te vejo. ¿Sú Déjizione de nicho? ¿Qué te vejo? ¿Qué te vejo? ¿Qué te vejo estekel? ¿icket? Me gusta. ¿ Dataratas o tu me gusta? ¿Qué te vejo? ¿V Hey, Herman Clemen urx, Marketing,owyww, marketing,śli,ída, Gracias.